... Analizan derogar ordenanza de cartelería y publicidad. Concejales analizan la ordenanza de publicidad que afecta a los comercios de Río Grande. Sí, ellos en realidad en el día de hoy, más allá de haber tenido en semanas anteriores una reunión con la Cámara de Comercio, ellos han mantenido una reunión con el Ejecutivo Municipal, que era lo que nosotros queríamos, que la Municipalidad los atienda. La verdad que ellos en lo que nos han dicho, tanto formalmente a través de una nota como informalmente a través de lo que hemos hablado nosotros, es que el Municipio les ha advertido que está en manos nuestras la definición que tiene que ver con los tributos que deben pagar ellos a través de cartelería. Lo cual para nosotros, obviamente, a través de la función que tiene el Ejecutivo Municipal durante meses, que ha tardado en darnos un estudio que realmente no ha terminado de realizar, porque es lo que nosotros no tenemos aseverado a través del papel, que es lo único que podemos tener oficialmente a través de una propuesta escrita, en la cual del Municipio al Consejo Deliberante no se ha realizado. Nosotros vamos a tratar de analizarlo en estos días para ver si lo podemos tratar ya próximamente en la sesión que viene, sino en la otra, es tratar de ver qué pasa con la suspensión que nos ha pedido el Ejecutivo Municipal el año pasado, por un error del propio Ejecutivo Municipal, de suspender hasta el 30 de abril de este año. Lo cual nosotros, no teniendo un estudio exhaustivo que el área municipal iba a realizar, y es lo que nos habían dicho a nosotros, vamos a tomar la determinación muy pronto de saber si se continúa con el tributo y directamente tratar de hacer una propuesta superadora, como lo ha hecho la Cámara de Comercio hoy, o incluido con enriquecer este proyecto a través de nosotros como un Consejo Deliberante y cuerpo de concejales, o directamente derogar la norma, tratar de hacer una nueva norma y que no sufra nuevas equivocaciones, como lo tuvo la equivocación el Ejecutivo Municipal.